Hola amigos, en esta oportunidad vamos a mostrarles cómo confeccionar un brush de alambre de cobre y crafur, en este caso lo hacemos de este color para que se vea bien. Esta es una forma de realizar un lazo que podemos hacerlo con el mismo hilo cuando atamos las moscas de dorado, pero en este caso al hacerlo de alambre de cobre le damos una mayor durabilidad ya que cuando el dorado muerde las moscas con el alambre de cobre resiste mucho más y no se corta. Otra ventaja que tenemos es que el alambre de cobre no se gira una vez que lo torsionamos, por lo tanto podemos realizar todos los brush de distintos materiales en un día y luego utilizarlo sin que se desarme en otro momento para atar las moscas. Entonces alambre de cobre vamos a utilizar crafur, puede ser de cualquier color, vamos a usar un poco de brillo, tenemos una tablita de madera con un clavo aquí en la punta para hacer el lazo y aquí abajo otro para trabar la primera vuelta para poner luego los materiales encima. Finalmente vamos a utilizar una herramienta para darle torsión a ese lazo para que quede bien comprimido y bien firme, si lo hacemos de manera manual no llega a torsionarse el alambre de cobre para que quede realmente firme. Vamos a usar un cepillo de alambre para poder ir despeinando todo ese material y muchas veces las fibras largas quedan dentro del lazo, entonces es importante sacarlo. Podemos hacerlo de materiales sintéticos combinando distintos materiales, podemos hacerlo de materiales naturales como por ejemplo el ciervo para hacer imitaciones de ratas. La posibilidad de realizar lazos o diving brush con este tipo de formas es muy amplia, entonces vamos ahora a ver cómo se hace uno de estos lazos y luego vamos a aplicarlo en una moscas. Ahora vamos a ver cómo se hace dos lazos y luego vamos a aplicarlo en una moscas. ¡Hasta la próxima! Mh, si te gustan, nunca es incompara pam плate para hacer más a esa misma tal. ¡Suscríbete a mi canal! Y ahora vamos a cantar de junta para hacer más� 2022. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.